Mayor información, pero nuestro compromiso tiene que ser de todas maneras el día domingo, acudir a las urnas y cumplir con nuestra responsabilidad. Ahora sí, 10.39. Toma aire, que me toca a mí. Toma aire, porque ya has hablado... Un montón. No, un montón no. Has hablado muy bien informando, que eso es primordial acá. Claro, claro que sí. Informar a todos los que nos escuchan. Pero ahora tenemos un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre, ¿sabes cuáles son las ventajas de que tus hijos se acerquen a la tecnología este verano? Y estamos por eso con Rosario Núñez Valderrama. Ella es máster en medicina molecular. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida. Gracias, gracias, Olga. Gracias. Realmente es un placer estar con ustedes. Gracias. Y hablar de un tema tan bonito. Claro, porque conversamos que en el verano de repente los chicos a veces como que no queremos cargarlos de tanto, pero es importante acercarlos a la tecnología, ¿no es cierto? Claro, es importante y es necesario con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Actualmente, todas las carreras a las que los chicos tienen ganas de aspirar. Cualquier carrera de letras, de números, ciencias. Cualquier carrera de matemáticas, ciencias, están siendo llevadas de forma interdisciplinar. Y para ellos sirve mucho la tecnología. Hay algo que les quería compartir y que leí hace poco. ¿Qué nos diferencia a los humanos del resto de animales? Y principalmente, hasta hace un tiempo, era la capacidad de comunicarnos. Hoy en día es la capacidad de comunicarnos y la tecnología. Porque nos sirve no solamente para transmitir mensajes, sino también para solucionar problemas. Entonces, ¿cómo queremos solucionar los problemas si no estamos capacitados en tecnología? Y eso es lo que se está tratando de hacer de forma educativa también, ¿no? Desde el colegio. En esto de acercarse a la tecnología este verano, ¿qué cosas les enseñan? Así para hacer un poco en la computadora, en internet, ¿qué cosas les enseñan? Sí, nosotros... ¿Qué programas también? Desde el programa que tenemos de Diviértete y Aprende, de la Pre Cayetano. Ah, así se llama Diviértete y Aprende, que es de la Pre Cayetano. Lo que hacemos es trabajar en tecnología para solucionar problemas con un enfoque que se llama STEAM. Este enfoque STEAM lo que hace es trabajar a partir de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Entonces, es un enfoque interdisciplinar que le permite al chico no querer ser científico, sino probar ser científico, identificar cuáles son sus capacidades y tomar la tecnología como una herramienta necesaria para que en un futuro ellos puedan ser cómplices de este gran cambio de nuestra sociedad, ¿no? De poder ellos resolver problemas que tengan que ver con salud, que tengan que ver con la misma educación, ambientales, ¿no? Entonces, utilizamos una metodología del juego, desde niños hasta adolescentes, ¿no? No tratamos de imponerles el amor a la ciencia y la tecnología, sino que lo conozcan. Y que lo descubran ellos mismos. Que lo que lo conozcan, lo descubran. ¿Qué tipo de profesores están al tanto? ¿Quiénes son los especialistas? Sí, aquí en este grupo, en este equipo, tenemos especialistas en química, en física, en biología. Tenemos también un staff de personas que son orientadoras, vocacionales, psicólogas, que ayudan también a los más jóvenes, bueno, a los que ya están terminando la escuela. ¿De qué edades se agarran chiquititos? Sí, tenemos grupos para muy pequeños, aproximadamente hasta los 8 o 9 años, y un grupo para los más jóvenes, que son los que también están decidiendo sus carreras, ¿no? Claro. Entonces, les presentamos una ciencia más lúdica, ¿no? Donde ellos no se asusten. Claro, y ahí los niñitos introvertidos también mejoran sus habilidades sociales, estando en contacto con nuevos niños. Claro, claro que sí, eso también es importante, es interesante que lo menciones. Hay muchos padres que llegan con la preocupación de que sus hijos no se interrelacionan mucho. Claro. En este programa Diviértete y Aprende, bajo este enfoque STEAM, lo que también promulgamos es estas artes o estas capacidades blandas que tienen que ver con la capacidad de interrelacionarte, de conversar, de decir, oye, acá tenemos un problema, hay que solucionarlo juntos, con la guía del profesor o del especialista, que puede ser, como les decía, un químico, un físico o un biólogo. ¿Dónde es? Cuéntanos un poquito de los costos. ¿Dónde se pueden informar más también los papás? Bueno, a todos se les invita a ingresar a la página web del Diviértete y Aprende, que es www.diviérteteyaprende.pe, que es de la Universidad Cayetana Heredia, específicamente del centro preuniversitario. ¿Dónde es eso? Y está la sede de San Martín, que es la sede central, está la sede de Armendariz, que está en Miraflores, y también en Lima Norte, que es la que está en la sede central en San Martín, y ellos pueden acceder a este programa. Los costos no son elevados, pero hay un costo, claro. Por el verano, todo el verano. Por el verano, el programa es para el verano, y es muy importante porque el chico empieza quizás a entender algunas cosas que vieron en el colegio, y que les quedó como una teoría muy dura, claro. Y llegan acá al Diviértete y Aprende, y empiezan a jugar con esa teoría y empiezan a entenderla, porque realmente hay que tener muy claro que los niños nacen siendo investigadores, ¿no? Todo niño tiene la curiosidad de saber qué es esto o para qué funciona, y hay que seguir incentivando esa curiosidad. Ojo que, Olguita, estamos, Rosario, estamos frente a una generación de millennials que hay que orientarlos porque, claro, los vemos dispersos de repente entrando a diversos... Programas. Claro, programas, tienen toda la diversidad en la página web. Todos los programas que no saben para dónde ir. Todo abierto, sí, ahí también es importante el acompañamiento de los padres, ¿no? Es importante que haya también una comunicación... De repente ustedes también enseñarles a los papás, no sé, digo, ¿no? Se me acaba de ocurrir que tengan ellos el control de ciertos programas, creo que en las computadoras hay eso, ¿no? Sí, claro, es importante eso. También se les llama a los papás a entender un poco este mundo tecnológico con el que estamos creciendo. Claro. Todos en conjunto, y que realmente tiene mucha implicancia en nuestro día a día, ¿no? Ahora todos andamos con el celular y nos comunicamos con el celular. Por todo. Pero es importante conocer las restricciones de esta tecnología que nos está invadiendo. Claro. Y hay que también conocerla por nuestros hijos, ¿no? Porque hay que poder comunicarnos con ellos. Se llama el enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Así es. Entonces, no dejamos el arte de lado porque también es importante que se entienda que el arte también es una oportunidad de mezclar con la tecnología esta capacidad tan linda. ¿Qué hacen de arte? ¿Qué desarrollan? No, sí. Utilizamos, por ejemplo, tenemos experimentos de física en donde lo que ellos hacen es ver colores fosforescentes y de alguna forma crear mecanismos de estudio bajo colores fosforescentes que ellos mismos los están elaborando con un sistema eléctrico. Claro. Y todo esto preparado para cada grupo de edades. Claro, para cada grupo de edades. Los seleccionan así, cada grupo tiene su salón, por decir así. Cada grupo tiene un salón y además tiene un acompañamiento. Claro, dirigido, todo dirigido. Muy bien, algo que quieras agregar, tu palabra final, Rosario Núñez. Los invito a todos al Diviértete y Aprende de este verano. Ingresen a la página web que es www.divierteteyaprende.pe y vamos a seguir transmitiendo estas ganas de seguir llevando ciencia y tecnología para todos. En el Facebook también están. Sí, también estamos en el Facebook, en todas las redes sociales. Igual sale Steam. Igual sale el enfoque, que es el enfoque Steam por el que nosotros estamos trabajando y los invitamos a todos de participar. Muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias, Rosario. Muy ameno, de verdad. Y qué buena alternativa, ¿no? Una buena opción. Una opción muy buena para que los papás estén tranquilos y los chicos se divierten, van a jugar y es poquito tiempo, también es todo el día. Y como tú me comentabas, se puede incluso llevar con unas clases de deporte o algo de natación para que pueda tener un verano más divertido, ¿no? Y los costos son normales, ¿no? Los costos sí, no son caros, son muy accesibles, claro. ¿Solo hay un local aquí en Lima? Está el de San Martín, que es de la sede central de Cayetano, y el de Armendariz, que es el de Miraflores. Perfecto, ahí tiene dos locales. Claro que sí. Y ojo a los padres de familia, la tecnología no es mala. No. No es mala. Es que tenemos que usarla responsablemente. Y el papá también tiene que aprender. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a usar la tecnología en beneficio de ellos mismos. Claro que sí, el acompañamiento es importante. Muchísimas gracias a nuestra invitada Rosario Núñez Valderrama, que nos estuvo acompañando hoy en el programa. 10 con 48 minutos. Sí, ya regresamos, no se muevan.